¿Ya no seguirás robando, Sasa? Bueno, esta vez no he robado nada. Ah, el día de hoy. Y dinos cómo explicas eso. Bueno, lo que veo parece un atuendo y es... ¡Completamente fabuloso! Pero no sé qué es lo que está haciendo aquí. Oigan, ¿así que los periquitos los robaron? ¡Periquetos! ¡Esperen! Ustedes robaron todas esas cosas para que tuviera algo brillante para usar en el Festival de Aves Cantoras. Esa es la cosa más linda que alguien ha hecho por mí en toda mi vida. Tal vez fue lindo para ti. Pero debes decirle a tu equipo que robar está mal. Ah, sí, sí. Equipo muy mal. Robar es malo. ¡Pero qué hermoso! ¡Brilla!